Un viaje de amor, un viaje de vida Un viaje de amor, la piel tiene tristeza Estuve ahí y la conocí Estuve ahí y de amor yo le diré Qué bonita eres, qué preciosa eres Tú, mi amor, yo seré para ti Qué bonita eres, qué preciosa eres Tú, mi amor, tú serás para mí Serás para mí, serás para mí Yo le diré, qué preciosa eres mi vida Por eso, yo te amo Te amo, mi vida Dale, 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 dale Alegría, señores Y gracias por aquí Un viaje de amor, un viaje de vida Un viaje de amor, un viaje de vida Un viaje de vida Un viaje de amor, un viaje de vida Sigan pasando, López, sigan pasando Un viaje de amor, también te olvides de besar ¡Arriba! Un viaje de amor, un viaje de vida Qué bonita me eres, qué preciosa me eres, tú, Dios mío Tú serás para mí Bájate corazón, védalo y bájalo, así Y nos vamos, recorriéndonos en el Perú Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, y ahora están las cervecitas, arriba las cervecitas, arriba Eso, y eso, y eso, con amor para ti Chiquita bonita Chiquita bonita Yo me fui, desde que, en la tristeza me cantó Volveré, regresaré, y taparé hasta morir Yo me fui, desde que, en la tristeza me cantó Volveré, regresaré, y taparé hasta morir